Mi amor, eres la mujer de mis sueños, como te hago, como te necesito. Mi amor, eres la mujer de mis sueños, como te necesito. Mi amor, eres la mujer de mis sueños, como te necesito. Mi amor, eres la mujer de mis sueños, como te necesito. Mi amor, eres la mujer de mis sueños, como te necesito. Mi amor, eres la mujer de mis sueños. 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 No, the world is sleeping I stay up and think of you Can't stop a leap that you came up to me Said I love you, love you too Now I'm dreaming with you tonight Till tomorrow and for all my life And there's nowhere in the world I'll never be And here is my room And we'll be with you and just me It's you tonight Cause I'm so aware In the world of my life And there's nowhere in the world I'll be with you With you tonight In my sleep In my sleep In my sleep Mi amor, eres la mujer de mis sueños, como te amo, como te necesito.